¿Nuclear? ¿What? ¿Nombre? O sea, ¿a tu gato le llamas nuclear? ¿Qué pasa, Game Maniacos? Mi nombre es Carla y estoy siendo Ábrelo Game. Hoy os traigo aquí otro Random Genetic Challenge de los Sims 4, ¿vale? De mascotas. Y lo vamos a hacer esta vez con gatos, porque la primera vez lo hicimos con perros y... Pues tocaba ya por fin el de los gatos, que también os dije que lo haría. Así que pues, bueno, vamos a pasar aquí a los Sims. Aquí tenemos un gato preparado y listo para la acción, ¿vale? Este me ha salido así aleatoriamente, pero bueno, vamos a darle tres veces. Venga, para los que no hayáis visto el anterior vídeo de los perros, pues os lo dejo por algún lado de la pantalla. Por aquí, alrededor. Bueno, por aquí. En la idea de información para cuando terminéis de ver este, pues veáis el de los perros. Y pues nada, vamos a comenzar. Hay que darle tres veces al dado en todas las cosas del gato, ¿vale? Por decirlo así de una manera rápida. A ver, vamos a ver lo primero que es el cuerpo. Uno. ¡Ay, qué mono! Dos. Tres. Vaya. Nos ha tocado este... Gato regordete. Vale, vamos a ponerle el nombre. Nombre. Uno, dos, tres. Simón. Se va a llamar Simón. Este va a ser el macho, ¿vale? Uno, dos, tres. Simón Domínguez. Toma ya, pedazo gato. Y la voz, pues vamos a dejársela así, que así es como la ha salido. Es un cruce. Muy bien. Esto es al azar. Boom, boom, boom. Boom, boom. ¡Ah! Se ha salido. Yo estoy intentando, ¿no? A ver. ¿Ya está? No, todavía no lo he dado. Este mismo. ¿Qué raro nos ha salido? Bueno, es desapegado, cariñoso, caprichoso y juguetón. Bien. Simón, tienes una cara muy amigable, me han dicho. Vale, las razas le vamos a ver aquí aleatorio. Uno. ¡Ay, qué mono! Dos. Tres. Ok. Este. Creo que en vez de darle a este directamente, le vamos a dar directamente al de la raza. ¿Por qué cambiar tanto? Bueno, da igual. A ver. Nos ha salido al final, Simón, que va a ser este. Vaya, qué raro. Vamos a cambiarle el cuerpo. A ver qué tal. Uno. Dos. Tres. Vale, nos ha salido así del caducho, ¿eh? Parece que ha tocado un bota un poco. No sé, su cara me lo recuerda. ¿Vale? Vamos a ver la colita. Uno. Dos. Tres. Vale. Sin cola. Le han cortado la cola. Uy, pobrecillo. A ver. El color del patrón de pelaje. Uno. Dos. Tres. Ay, qué gracioso. Este me encanta. Pero tiene poca variedad con la que elegir. Joque. Simón, vas a ser muy soso. Vale. Una. Dos. Tres. Vale. Ha salido así oscurete. Una. Dos. Tres. Eres muy peculiar, Simón. Demasiado peculiar, diría yo. Demasiado, güey. Vale. El pelo. Uno. Dos. Tres. Vale. Ha salido, creo, como... Sí, este tipo de pelaje me gusta, ¿vale? A ver. Eh... Primero vamos a ver la cara, si no le cambia. Porque ahora tenemos que cambiarle la cara y ya luego le damos los atuendos de vestir. Uno. Dos. Tres. No, que no me gusta lo gato garfi. Es muy gracioso, pero me gustaba como estaba al principio. Pobre, pobre, Simón. Uno. Dos. Tres. Vaya. Ha salido muy raro, Simón. El hocico. Uno. Dos. Tres. Ay, qué fea la nariz. Pobrecito. A ver, lo pivote. Uno. Dos. Tres. Vaya. Eres muy peculiar. Los ojos. Uno. Dos. Tres. Ay. Vaya, salió medio bizco. Ah, bueno. El modo de pintar no puede ser de esta manera. Vale. Pero lo hemos hecho. La ropa para mascotas no lo hemos hecho. Pobrecito, qué cara más rara tiene, tío. Vale. Voy a crearle primero una atuenda así normal, sin nada. Y le voy a poner ahora otro con ropa. Es que es súper raro el gato, eh. Es ultra raro. Esto sí es un random genetic challenge, como Dios manda. Vale. Vale, señoras y señores. Vamos a ver. La ropa. Una. Dos. Tres. Vale, nos ha salido así de raro. Aunque yo creo que hubiera sido mejor ir así random. Pero bueno, así está gracioso. Nos ha salido Simón Domínguez, vale. Que era desapegado, caprichoso, juguetón. Es la raza somalí. O sea, es súper rara. Y parece que también le gustan, no sé, las katanas y todo ese rollo. Porque viene así con la armadura esta de samurái. Súper rara. Y con bigotes de colorines. Este sí que es raro. Vale, vamos a hacer a su compañera de vida. De Simón. A ver. Una gatita. ¿Qué gata más rara? Gata. Vale. Vamos a ir a la raza. Una. Dos. Tres. ¡Ay, qué mono! Un ozicat se llama. Vale. Vamos a ponerle nombre. Uno, dos, tres. Nuclear. ¿What? ¿Nombre? O sea, tú, a tu gato le llamas nuclear. Ni idea. Uno, dos, tres. Sánchez. Nuclear Sánchez. Me encanta cuando ponen en plan ahí... Apellidos de españoles. Ay. Vaya. Y su voz es así de rara. ¡Ay! Qué rara. Compañero de casa, sí. Porque va a ser su hombre. Vamos a ver. Ozicat. Vamos a ver. Espera. Está lo he hecho. Vale. Ha salido. Es que me pongo así la mano para no verlo, ¿sabes? Y para al menos, más o menos, tener puntería. Y no salirme de... De los rasgos. A ver. Ha salido. Comunicativa, juguetona y revoltosa. Vaya, vaya la gata. Vaya la gata. Vale. En realidad es muy bonita, sí, eh. Bueno. Vamos a ver qué te depara el futuro con tu cuerpo. Uno. Dos. Tres. Vaya. Ha salido también delgaducha, eh. Vamos a ver. Las colas. Una. Dos. Tres. Ha salido cortita como el marido. Vaya. A todos aquí os han cortado la cola. Ahora el patrón del pelaje. Vamos a ver. Esperemos que dé alguno chulo. Uno. Dos. Tres. Vale. Este tiene... ¡Ay! ¡Ay! Este es del alcalde de los bigotes. Pero qué gracioso. Este está en la serie. O sea, la serie en el juego, ¿sabes? Pero así es muy raro. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Vaya. Menos mal que no ha salido azul. Ha salido así como lila. Qué raro. O grisáceo. Uno. Dos. Tres. ¿Vale? Una. Dos. Tres. Bueno. A ver el pelo. Una. Dos. Tres. Vaya. Ha mejorado algo. Ha salido el pelaje que me gusta. Y ropa. La ropa no. Primero la cabeza. Vamos a ver. Tu cabecita. Una. Dos. Tres. Otro. Otro con cabeza así tocha chiquitilla. No. Qué pena. Una. Dos. Tres. Uh. Tus orejas las has conservado. Vale. Y el hocico. Una. Dos. Tres. Vaya. Qué mono. A ver los bigotes. Una. Dos. Tres. Uh. Azules. Qué monos. Y los ojos. Una. Dos. Tres. Qué guay. Ha salido así como un ojo de cada color. Así mola. Han salido algo raros, eh. Yo esperaba que subieran más coloridos. Vaya. Eh. Vamos a crear ahora a los hijos. A ver. Qué tal. Cómo es su genética. Vamos a ver. Y este. Un cachorrito. Venga. Un hijo al azar. Una. Dos. Tres. Ay. Qué mono. Por favor. Y ha salido chica. Ay. Qué mona. Me encanta. A ver. Cuando fuera mayor. Ay. Un poco rara. Pero graciosa. ¿Sabes? Dios. A ver. Vamos a ver qué va a ser. Vamos a morir. Ay. Qué se ha ido. Qué se ha ido. Ay. Qué susto me ha pegado. Me tengo un susto de muerte. Yo lo digo así. Claro. Y no sé esto mismo. Vale. Ha salido. Glotona. Territorial. Y revoltosa. Y se va a llamar. Un. Dos. Tres. Ali Sánchez. Ali no se llamaba esa. Ali no se llamaba esa. Vale. Pues Ali. Te vas a quedar como cachorrita ahora. Así está mejor. Eh. Vamos a ver. Vamos ahora con este. La. Cuar con la genética. Vamos a ver. Un hijo para ellos. Uno. Dos. Tres. Ay. Ha salido marroncito como el padre. Qué bueno. A ver. Ha salido con esta voz. Qué bueno. Vamos a poner lo grande como sería. Ay. Es igual que el padre. O sea. No me engañes. Qué raro han salido aquí. Hijo de Dios. Son más feos. Este me ha gustado más. Pero es que el anterior es muy feo. Feillo. Pobrecillo. Vale. Y ese la verá vamos a poner así chiquitín. Eh. Vamos a ver. Qué son. Qué será. Vale. Ha salido. Listo. Glotón. Y comunicativo. Y el nombre es. Es que cómo se va a llamar este cachorro. Uno. Dos. Tres. Se va a llamar. La. 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 Que me traba hablando. Se va a llamar. Taz. Dominguez. Ole. Qué pedazo de la unbuta. Es como el de los Lulitos. Vaya. Estos son los bichos que nos han salido hoy. Los voy a guardar aquí en mi galería. Y ya los subiré a mi cuenta de los Sims. Vamos a ver. Vamos a haceros una foto familiar bien bonita. No me salgáis ahí todos ariscos sin querer poneros juntos. Hombre. Una. Dos. Tres. Ay. Esta está bien. Vale. La guardo. Random. Dos. Bueno. El dos. Lo voy a poner ahí. Y lo voy a guardar en mi galería. Y cuando se suba este vídeo. Lo tendréis en mi. En mi. Esto en mi comunidad. No. ¿Cómo se llamaba esto? Que me estoy liando. Lo tendréis aquí en mi. En mi usuario de los Sims. Que si me queréis seguir. Pues aquí lo tenéis. ARTK26. No tiene mucho misterio. Que a lo mejor le cambio el nombre. No sé. Pero por ahora se está llamando así mi usuario. Que es cortito. Vale. Y pues nada. Aquí os podéis descargar muchos Sims. Vale. Y bueno. Como iba diciendo. Hasta aquí el Random Genetic Challenge de los gatos. Como veis. Nos han salido unos gatos. Bastante. Bastante. Bastante raros. Ponedme abajo en los comentarios. Si os ha gustado o no. Y. ¿Qué creéis que me ha salido mejor? ¿Los perros o los gatos? Yo creo que. O sea. De rareza. Yo creo que los dos por igual. Pero bueno. Yo creo que los perros. Porque me salieron también colores más raros en su patrón. Pero bueno. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.